...y que favorezcan sobre todo a los usuarios de la aviación. Hoy por hoy la política fiscal en materia de aeronáutica es muy complicada para las líneas aéreas y que tienen un efecto directo en el usuario. Hoy por hoy los boletos son muy caros, los efectivos. No se lo llamaría en términos generales, porque hay líneas de bajo costo que se han venido implementando lo que son paquetes en beneficio de los usuarios. Sin embargo hay iniciativa de los secretarios de seguir empujando con la Secretaría de Comunicación y Transporte Federal y con la Secretaría de Turismo Federal mayor conectividad hacia los destinos y también una implementación.